Oración de la noche Jueves 2 de mayo de 2024 Oh Dios, por tu honor sálvame, con tu poder defiéndeme. Oh Dios, escúchame oración, atiende mis palabras. Porque unos arrogantes se levantan contra mí, unos violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. Nosotros os agradecemos, oh Madre del Buen Consejo, por todas las gracias y favores concedidos en este día de lucha. Perdonad nuestras infidelidades, aceptad nuestra fatiga, como merecida reparación por todas nuestras faltas. Dándoos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles, bajo vuestra mirada pura y materna. A fin de que al día de mañana, nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por vos, y así amaros con fervor siempre que sienten. Así sea. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!